¡Suscríbete al canal! Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando reparte el recado, cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti. Cuando pienso en tu y en todo lo que has dado, tu sangre es por ti.